Le damos la bienvenida a su noticiero MP al instante, les saluda Madailanda Verde, a continuación le presentamos las noticias destacadas del día, estos son los titulares. Ministerio Público coordinó captura de extraditable número 39. Fiscalía contra la trata logró condena de 45 y 39 años de prisión por violación y pornografía infantil. El Ministerio Público coordinó la aprehensión número 39 con fines de extradición hacia los Estados Unidos de América por delitos relacionados al narcotráfico. Se trata de José Luis Aguilar de León, requerido por la Corte Distrital de ese país para el Distrito Este de Texas. La captura se realizó en la Zona 1 de San Marcos por delitos de asociación ilícita para manufacturar y distribuir, así como manufacturar y distribuir 5 kilogramos o más de una mezcla y sustancias conteniendo una cantidad detectable de cocaína. El Ministerio Público a través de la Fiscalía contra la trata de personas logró sentencia condenatoria de 45 años de prisión y una multa de 50.000 quetzales contra Elvia Esperanza Pérez Díaz y 39 años de prisión inconmutables y una multa de 50.000 quetzales contra Juan Antonio Díaz Reyes por los delitos de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación, posesión y producción de pornografía infantil. La investigación realizada por la Unidad contra la Pornografía Infantil surgió de denuncia hecha por personal de seguridad del Hospital Roosevelt, indicando que Pérez Díaz poseía en su teléfono celular fotografías que tomó a su conviviente abusando de una niña de aproximadamente 8 años de edad. Gracias por ver el video.